Bienvenidos a MPS Informa, edición que corresponde al día de hoy, sábado 18 de diciembre de 2021. Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vito? Nos encontramos en el boulevard ubicado en la calle Leóncio Prado con la calle Alcántara Navarro. Esta zona fue remodelada recientemente por el artista sechurano Hugo Correa Quiroga y financiado por los vecinos de la zona, pero principalmente por el señor Daniel Bacacuro. Hay que destacar la técnica que aplica el artista sechurano para pintarnos la naturaleza. Como se puede ver, en esta parte del boulevard están unas manos sosteniendo un cántaro que es la tierra y todo esto representa gran parte de la cultura sechurana. Ahora sí, vamos con los titulares. Y en Sechura se desarrolló el primer festival regional del langostino. Los pescadores artesatales solicitan a las autoridades autoricen la pesca experimental. Y en nuestro informe especial representaremos una recopilación de las actividades realizadas en el marco del sistema provincial de atención a la primera infancia. Obras y más obras en la provincia de Sechura. La municipalidad ejecuta en Rincona de Ayicuar, Asentamiento Humano San Martín en Vice y en Onza de Oro. Estas y otras informaciones las detallaremos en los próximos minutos. Si puñitos se portan mal, lo podrás pellicar. Su pielcita se pone roja y él se pondrá a gritar. Si le jadas el pelo, llora de verdad. Y si le das un correazo, se pone morado. Cuórtate bien, puñito. Puñito reacciona a todo lo que le dices. No me castigues, mami. Habla, llora y su piel cambia de color al lastimarlo. Puñito. No es normal que este muñeco exista. Tampoco es normal que se siga usando la violencia en la crianza de nuestros hijos e hijas. Comencemos a criarlos con ternura. Escúchalos, acompáñalos y dialoga con ellos con amor para reforzar su autoestima y confianza. Para que actúen con responsabilidad y no desde el miedo. Aprende más en YonocrioConViolencia.worldvision.pe y junto a World Vision Perú, únete a este compromiso para eliminar la violencia a la niñez y construir el país que todos queremos. La situación COVID-19 en Sechura ha tenido un aumento leve en las últimas semanas. Debido a ello, autoridades municipales y representantes de los centros de salud de los distritos tuvieron una reunión con personal del MinSA y Direza para tomar acciones que disminuyan y prevengan más contagios. El gerente municipal Tomás Fiesta Seche menciona que las medidas del gobierno central son respecto a las restricciones por fiestas de Navidad y Año Nuevo, son acertadas y trabajarán para que se cumplan a cabalidad. Puedo decirles que sí, periódicamente nos hemos venido reuniendo para conocer hasta qué grado el centro de salud estaba recibiendo estos temas de los contagios y la gravedad que revertía de eso. Porque hay algo que quiero que conozcan, nuestro establecimiento de salud tiene una clasificación 1-4 y fue materia en la primera hora de una discusión permanente si podíamos atender pacientes leves, porque logramos un tanque criogénico de oxígeno a través de POPI-VAY y era inconcebible que no se permitía. Luego de gestiones, se permitió. La encargada del Centro de Salud de Sechura, Norma Chuyi, mencionó que en los últimos días se evidencia un stop en los casos. En conjunto, no solamente estamos trabajando como establecimiento de salud o como salud, sino todos estamos poniendo el hombro, todos estamos poniendo la mano. Es por eso también que hemos visto en la estadística un stop prácticamente. Los casos ya no están subiendo mucho. O sea, hemos estado aguantando un poco con todo lo que se está trabajando, como les digo, en esta plataforma de riesgo. Por su parte, la representante del MINSA habló acerca de las recomendaciones que rigen actualmente como el uso de una mascarilla KN95 o el uso de doble mascarilla quirúrgica. Además, explicó los conceptos de las burbujas en los que nos encontramos cada uno de nosotros. ¿Y qué significa burbuja familiar? Significa estar dentro del grupo del entorno que permanentemente estamos. Pero hay burbuja familiar, burbuja social y burbuja laboral. Hay tres burbujas. La burbuja laboral siempre está en tu entorno con las personas que generalmente trabajan diariamente. La burbuja social, las personas que van a, los chicos, que van a jugar fútbol, que van a, se reúnen por ser adolescentes, por ser jóvenes, con esas burbujas solamente mantenerse. Igual, la burbuja familiar son pues nuestros padres, nuestros hijos, dentro de la familia. Todos nosotros llegamos a la casa y levantan la mano que no lo hacen, llega a casa y se saca la mascarilla. Y nosotros estamos fuera todo el día, porque nosotros trabajamos, somos la población económicamente activa y todavía estamos fuera. Entonces nosotros debemos velar que esta mascarilla debe mantenerse en nuestra cara todo el día que estamos fuera. Entre los acuerdos tomados están el aumento de pruebas moleculares en los puntos de vacunación para el día 18 de diciembre en Sechura y para el 21 de diciembre en los distritos de Bernal, Bellavista, Rinconada y Ecuador. Gremio de Pescadores, así como la Municipalidad Provincial de Sechura, organizaron el primer festival regional del langostino. Los pescadores exigen a las autoridades la autorización de la pesca experimental de este producto hidrobiológico. Nos encontramos en la Plaza de Armas de Sechura. En este lugar se está llevando a cabo la primera feria regional del langostino, en donde se han reunido pescadores artesanales de Sechura, Paita, Máncora y Talara. Estos gremios de pescadores de langostinos van a exponer sus propuestas a las autoridades nacionales para de esta forma poder alcanzar la formalización. La persecución durante años ha logrado que estos gremios se unieran. El sentir del sector langostinero en la región piura se refleja en las palabras de Marilyn Fiestas de Talara. La verdad es que yo lloro de impotencia porque muchas veces hemos clamado ayuda y no la tenemos, no la tenemos. Y para mí es un dolor muy fuerte ver como a mis compañeros nos bajan esposados, señores. Como si hubiesen matado y se está liquido. Y no es justo porque esa gente viene sudada, trasnochada del mar. Quizás sin comer porque muchas veces hasta el gas se les acaba. Y para que nos dejen a bajar así, no es posible, señores, por favor. Sentir a la que nuestras autoridades no son ajenas. Este es un problema social común. No puede ser posible que uno que trabaje en la pesca en el mar lo estén persiguiendo como si fuera un delincuente. Y por eso, mi felicitación, porque así es como debemos arrancar la solución de los problemas. Y aquí está este gobierno local para apoyarles hasta donde se pueda, siempre con el respaldo de la investigación de las universidades. La investigación que menciona el alcalde Justo Eche Morales se refiere a un informe técnico realizado en el 2019. El biólogo pesquero y profesor de la Universidad Agraria La Molina, Jaime Mendo, fue partícipe de la realización de dicho documento. La solicitud, implementar la pesca experimental de extracción de langostinos con rec selectiva para ingresar en la cadena de producción. La cantidad de embarcaciones que han venido hasta ahora trabajando han incrementado en los últimos años de hecho porque es una actividad muy rentable también. Es una actividad que mueve mucho dinero. Cadena de valor. Y las cadenas de valor justamente hacen que se aglutinen mucha gente y se conecten mucha gente para que todos ganen, no solamente gana el pescador, gana el comerciante, ganan los turistas también porque tienen la posibilidad de comer a los tiempos. Y gana todo el Perú. Por ello, la propuesta fue recibida por el congresista Wilmar Elera García y el representante de Heidi Juárez, quienes se comprometieron a luchar en el hemiciclo y ante el ministro de producción como un solo frente. Ahora tenemos un nuevo ministro que es el señor Prado. Vamos a seguir pidiéndole la cita para poder trabajar con los langostineros y quitarles ese artículo que les indica que es una cuestión de delincuencia de estar capturando al langostino cuando realmente es parte de la pesca central que han tenido los hechuranos acá. Estaba comentando nuestro amigo dirigente que tienen amigos, familiares que están procesados, están firmando por no ir a la cárcel. En el mejor de los casos, esto se podría convertir en el nuevo boom pesquero. Bueno, acá ustedes han tenido una gran oportunidad con las conchas de abanico. Ahora creo que el langostino puede ser una gran oportunidad para los hechuranos y para eso van a tener a sus congresistas. Sí es cierto que hoy día estoy yo solo acá, pero sin embargo, todos los congresistas de Piura nos hemos sacado la camiseta política para apoyar proyectos como este y por los siete, impulsar este proyecto. Si hoy día yo voy a tener el liderazgo de ese proyecto, cuando sea necesario, los siete congresistas van a estar apoyando este tipo de ley. El pueblo ha hablado para continuar consumiendo todos los manjares a base de langostinos. Amigos de la región Piura, nuestros amigos congresistas, ayudemos a formalizar la pesca de langostinos por mejores oportunidades en nuestra sociedad piurana, la región Piura y en la zona marina costera de la región Piura se los agradecerá. En este caso, yo creo que debemos rescatar la frase formalicemos la pesca de langostinos, impulsemos leyes para que puedan producir mayores cantidades de impuestos y lograr mejoras en la calidad de vida de todos los pescadores de Sechura. Por más oportunidades, formalicemos la pesca de langostinos. ¡Por más oportunidades y por más oportunidades y por más oportunidades de la pesca de langostinos! La maquinaria municipal continúa realizando trabajos de mantenimiento de calles en los asentamientos humanos. Veamos dónde se encuentra nuestro corresponsal, Abel Amaya. El día de hoy el equipo de MP Informa ha llegado hasta el asentamiento humano Correro de Dios, donde las maquinarias municipales vienen realizando el mantenimiento y enripiado de estas calles. Este es el segundo día que vienen realizando trabajos la maquinaria pesada municipal en esta zona. Hace unos días hemos recibido una solicitud de apoyo con nuestra maquinaria para el mejoramiento de calles de este asentamiento humano Correro de Dios. Quiero decir, además de que la solicitud también del regidor Antonio Pazoloro, hemos sido convocados para poder trabajar en este asentamiento humano, dado que el día 18 va a celebrar su primer aniversario. Entonces, los trabajos consisten en enripiado de calles, en nivelación de algunas calles, con la finalidad de que este asentamiento humano en este primer aniversario luzca de la manera que sus mismos moradores puedan ingresar a esta zona. Aquí podemos observar los montículos de arena que están removiendo la maquinaria pesada de la municipalidad, la cual pues tiene la difícil función de dejar aplanada toda esta zona. Como le digo, siempre le agradezco porque estos trabajos todos están siendo el apoyo de la municipalidad. Le agradezco, como siempre le digo, le agradezco aquí está que pone todo la municipalidad. Aquí nosotros, le agradezco yo, claro, por ella el almuerzo, todo, pero siempre le agradezco que aquí la municipalidad está que nos apoya con todo, con todo. Le agradezco todo, siempre le digo que por eso me voy bien agradecido, estoy bien agradecido del alcalde, de Antonio Paso, de los trabajadores que están ahí, porque aquí me han apoyado de todo, aquí no voy a decir que yo he puesto algo, no, quita que me apoyan. Este tipo de trabajos se realizan en toda la provincia. Hace unos días nos hemos encontrado en el cacerío de Tajamar, donde también se han realizado estos trabajos con la maquinaria municipal. Hoy le he tocado al cacerío Cordero de Dios, donde pues la maquinaria municipal realiza arduos trabajos para darle un correcto mantenimiento a estas avenidas y así pueda mejorarse la transitabilidad de las unidades móviles. La sugerencia de maestral se viene ejecutando en coordinación con los distintos, con el personal municipal, para que esta maquinaria pueda darle un mantenimiento correcto a todas las zonas. Recuerden, somos el equipo de MP Informa, informando desde el lugar de los hechos. Y con recursos de la Municipalidad de Sechura, se vienen ejecutando obras en Rinconada Yicuar, Asentamiento Humano San Martín, en Vice y en Onza de Oro. Las obras continúan avanzando, por ello la Gerencia Municipal y la Gerencia de Desarrollo Urbano supervisaron esta semana tres construcciones que pronto estarán al servicio de la población. Calle 29 de Marzo en Rinconada Yicuar En la calle 29 de Marzo de Rinconada Yicuar se ha colocado líquido imprimante para después ser asfaltada. Además, se construyeron canaletas en ambos lados de la pista que serán vías de evacuación pluvial cuando llegue la época de lluvias. Por último, se instalaron cajas de alcantarillas en lotes que aún no contaban con este servicio. Colocando el imprimante de toda la vía, que sirve como una vía auxiliar para desconcentrar la avenida principal que es la 28 CUL. Nos han ofrecido que este fin de semana ya deben terminar con el asfaltado, porque en estos momentos se están culminando con elevar el nivel de las tapas de buzones de alcantarillado. Entonces esperamos que el día lunes ya tenga un avance ya más considerable. Mejoramiento de calles en Asentamiento Humano San Martín en Vice. Continúa la pavimentación con asfalto en calles del Asentamiento Humano San Martín en el distrito de Vice, la cual incluye construcción de veredas. Actualmente ya se ha colocado el afirmado y se entregará esta obra en los próximos días. Tenemos un afirmado del 58%, según lo programado estamos adelantados un 8% hasta el mes de diciembre. ¿Qué implica este porcentaje de avance en metas técnicas? Implica por ejemplo lo que es la capa subbase, base, un porcentaje del 40% de veredas. Ya se está programando esta semana hacer lo que es sus sardineles. Polideportivo en Onza de Oro. Y acá en Onza de Oro, en estos momentos en Bernal, estamos también verificando que ya está colocando la cobertura en lo que significa esta parte que es la cancha del mini fulvito y también en lo que significa la plataforma de volei. Ya colocaron, se va a colocar la cobertura. Esta obra se encuentra en un 80%. Eso nos explica el presidente, este fin de semana es muy probable que ya coloque un gas sintético en esta zona, en esta zona de la cancha del mini fulvulo. Por otro lado también nos encontramos que ya haya un documento a Enosa, para que Enosa también haga ya la conexión de lo que va a ser la energía eléctrica. Estamos pidiendo el cargo para nosotros también poder decidir ahí la gestión y pedirle al ingeniero, pasando seminario, que es el administrador de las centrales, para que puedan agilizar este trabajo. Seguimos adelante, seguimos avanzando. ¡Sechura! Se realizó la clausura del taller de manualidades a base de Correspon, dirigido a personas con discapacidad. Los cursantes recibieron reconocimientos por parte de la Gerencia de Desarrollo Social. Con mucha alegría y satisfacción se realizó la clausura del taller de manualidades para personas con discapacidad, siendo uno de los objetivos de este taller, recrear y darle valor a las diversas habilidades que poseen estas personas. Corta-lapiceros, floreros, corona navideña, adornos para pared, entre otros trabajos, fue lo que estas personas aprendieron durante siete días de sesiones en las que aplicaron distintas técnicas para la elaboración de estas manualidades a base de Correspon, donde confraternizaron durante tres horas en cada sesión, obteniendo como resultado los trabajos expuestos durante esta ceremonia de clausura que contó con la participación de nuestras autoridades municipales que con mucha alegría los felicitaron por su esfuerzo. Gracias por haber participado en nombre de la Municipalidad Provincial de Cultura. Los instamos a que continúen con ese ímpetu, con esa tercera gracia siempre de querer salir adelante con este tipo de capacitación. Al celebrarse el vigésimo cuarto aniversario de la creación de las juntas vecinales como órgano de apoyo a la Policía Nacional, se organizó una ceremonia de izamiento del pabellón nacional en la Plaza de Armas con la participación de nuestras autoridades. Vamos peruanos con coraje a defendernos, y a la delincuencia tenemos que erradicar. Seamos conscientes, no indiferentes, todos unidos lo podemos lograr. Cuando veas a tu hermano en problemas, con valentía en su defensa hay que salir. Seguridad somos todos los peruanos, tomar conciencia demostrando dignidad. Serenos ronderos, juntas vecinales, que exponen sus vidas cuidando a los demás. Hombres valientes, con anhelo y coraje, no desmayan en la lucha por la paz. Militares, civiles, jueces, alcaldes, policías, fiscales, brindemos seguridad. Y sin la muerte, no se encuentra luchando, sería alegría morir por un bien social. La hidalguía que llevas en el pecho, lo imposible no existe para ti. El honor es tu escudo y tu defensa, tu virtud lealtad por el pecho. La innovación y la investigación son fundamentales para poder conservar nuestras especies. Conozcamos algunas de estas especies vegetales que se encuentran en el vivero municipal ubicado en el Parque Ecológico de Sechura. Más saludo, Raúl. Más saludo, Raúl. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.